Hola a todos, hoy vamos a hablar de los métodos caseros para desinflamar adenoides. ¿Qué son las adenoides? Las adenoides son pequeñas protuberancias o parches de tejido que están donde la garganta se une con la parte de atrás de la nariz. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la función de las adenoides? Las adenoides, lo mismo que las amígdalas, tienen por función impedir que los gérmenes que ingresan al organismo por la boca o por la nariz, se vayan para dentro del cuerpo. Sirven para combatir las infracciones en oído, nariz y garganta, sobre todo en niños pequeños. A diferencia de las amígdalas, las adenoides no son visibles cuando su hijo abre la boca, no se ven, pero tienen una función similar a la de las amígdalas que las amígdalas sí cuando abre la boca se ven bien. ¿Por qué decimos que la función es principalmente en niños pequeños? Porque las adenoides, tanto como las amígdalas, alcanzan su máximo tamaño en niños de aproximadamente entre 3 y 5 años. A los 7 comienzan a reducirse y alrededor del final de la adolescencia prácticamente ya no se ven. ¿Qué pasa cuando las adenoides se inflaman? Si bien las adenoides contribuyen a filtrar los gérmenes para que no ingresen al organismo, cuando se llenan de bacterias realmente se infectan, se inflaman, causando adenoiditis. ¿Cuáles son los síntomas que provocan las adenoides inflamadas? Realmente la sintomatología es bastante variada. Nariz tapada, problemas de oído, los oídos supuran, otitis media, a los chicos les cuesta escuchar bien, a veces se producen problemas para dormir. ¿Por qué? Porque cuando los niños tienen la nariz tapada respiran por los niños y los adultos, respiramos por la boca. Esto genera como una especie de ronquido que no es un ronquido. En los casos más severos de inflamación de adenoides y de amígdalas se puede provocar lo que se denomina apnea del sueño, que son pausas en la respiración cuando estamos durmiendo. Dolores de garganta, dificultades para tragar, glándulas, ganglios inflamados en el cuello. Como hay problemas respiratorios, se respira por la boca, la boca se seca, los labios se lastiman, se parten. ¿Hay algún remedio casero? ¿Algo que podemos hacer? A veces el médico nos dice, hay que operar. Pero hasta tanto se resuelve, nosotros podemos hacer cosas en casa para aliviar la sintomatología de los niños. Por supuesto que lo primero que hay que hacer es consultar al médico para que examine las adenoides y determine si realmente están infectadas y cuál sería la causa de esta situación. Vamos a hacer un resumen de cuáles son los remedios caseros o lo que nosotros podemos hacer en casa. Una de las cosas que podemos hacer, que es sencilla, son gárgaras de agua salada. Una cucharada de sal en un vaso de agua tibia genera como una especie de deshidratación en la garganta. Cuando hay falta de líquido, las bacterias no pueden proliferar y no se pueden multiplicar. Gárgaras con miel y limón. La miel tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Cuando agregamos algo con mucha concentración de azúcar como la miel y unas gotas de algo ácido, esto también genera una incomodidad para las bacterias. Las bacterias no se pueden desarrollar bien en presencia de medios ácidos o cuando hay mucha cantidad de azúcares. Por ejemplo, el ajo contiene sulfuro, que tiene una acción antibacteriana y antiinflamatoria. Las bebidas calientes también es algo importante. ¿Por qué? Porque los niños cuando les duele la garganta se rehúsan a comer. Un tecito liviano con un poco de miel o una sopita liviana con unas gotas de jugo de limón los puede ayudar. Algo que también tiene propiedades antioxidantes es la cúrcuma, que tiene curcumina. También se pueden hacer gárgaras con fenogreco. El fenogreco es una hierba medicinal de origen mediterráneo que ayuda para las inflamaciones localizadas. Albahaca, 10 hojas de albahaca en una taza y media de agua. Se hierve en 10 minutos y con esto, con una cucharada de miel, se puede hacer que el niño lo beba 3 veces por día. El aceite de hígado de bacalao también tiene nutrientes, como por ejemplo el selenio, el submineral, que beneficia al que el flujo linfático sea más efectivo y ayuda o contribuye a reducir la infección. Esto es para chicos un poco más grandes, alrededor de 12 años o más. También se recomienda la equinacea. La equinacea es una planta que tiene la capacidad de mejorar el sistema inmunitario. Tenemos alimentos como pepinos, zanahorias, remolachas, hacer jugos o licuarlos. Son también agregándoles un poquito de jugo de limón o de limón, pero gotas, no un jugo, son unas gotas. También pueden contribuir estos alimentos que contienen antioxidantes a prevenir infecciones y a mejorar la inmunidad. El jengibre es algo también excelente para hacer gárgaras. Nunca tenemos que olvidar las inhalaciones de vapor, que mejoran cuando hay congestión nasal. Y algo que es muy importante es la alimentación. Nunca debemos olvidar la alimentación. Tanto la alimentación como conservar a los niños bien hidratados, por lo menos tienen que tomar 10 vasos de agua al día. Esto va a contribuir a mejorar cualquier tipo de inflamación o infección. Bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!